Esta noche, ¿verdad mi amor? Espero que tu misión de venganza haya valido la pena. ¿Oíste eso, Lincoln? La palabra clave, venganza. Todo lo que he hecho en estos días, fue por ti. Por lo que hiciste a familias inocentes que te encontraste. Cuando mueras, el registro y las deudas se disolverán. Y todas y cada una de las cinco pareces de familias van a ser libres. No pude evitar demolizarlos. Se repetiré una y otra vez en la corte. Una y otra dos expresiones. No pude evitar demolizarlos. Se repetiré una y otra vez en la corte. Una y otra vez en la corte. No pude evitar demolizarlos. No pude evitar. No pude evitar demolizarlos. No pude evitar. No pude evitar la chiesa. No ya ni otra vez en la corte. No pude evitar evitar molizarlos. No pude evitar deliedzarlos. No es el desespere. y ¡Gracias! 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 Digo, esto sabe a todos, ¿ves? ¿Esos como que tengo que ir hasta donde va esto, no? si, se lo imagino muy bien lo que mas puede irse solo eres tu que no va a ninguna parte te dice el idioma 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!